Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, la historia sigue a un grupo de cuatro héroes, entrándose en Nina, que es la maga de la party. Es extraño, porque cuando arranca la historia, no quiero espelear mucho porque es un one shot, son 50 páginas y la verdad es que es precioso. Es increíble que 50 páginas de mierda me hayan hecho emocionarme y llorar. La verdad es que te juro por Dios que no estoy exagerando. Te juro por Dios que no estoy exagerando. La historia es increíble y no la quiero espelear por nada del mundo. El setting más o menos es la historia arranca con los cuatro héroes que acaban de derrotar al rey demonio. Historia de toda la vida, ¿no es cierto? No hay peleas ni nada por el estilo. Simplemente es, nosotros somos cuatro héroes que derrotamos al rey demonio y estamos volviendo hacia nuestro pueblo, el pueblo natal de los héroes. Porque a Nina, en un flashback, te cuenta que se la encontraron en el camino, una cosa así. Y es todo lo que quiero contar. Búsquenlo, léanlo. Está obviamente, son 50 páginas nada más. El arte es precioso, tiene varias páginas a color. La historia es puta y es muy efectiva y es muy hermosa. Es muy muy linda. Tiene ahí un voltón de la san puta. Así que vayan y léanlo porque... Si alguna vez deciden escuchar alguna de las pelotudeces que yo digo, por favor escuchen esta. Si alguna vez eligen ver o leer algo de lo que yo recomiendo que sea esto. Porque es... Espera, espera, espera. Confirmo, el one shot está bueno. Véanlo, háganme caso. ¿Qué más respaldo? Si encima me respaldo vos, es como dale. Y poco crédito. Estoy mintiendo. Lo dice que en la primera temporada, pura serie, que ponía pura serie mierda. Pero estaba buena. Era mierda de la buena. No como Sol Bianca. Sí, no, después de ahí te hice una fatality de calidad. No, sí, ese nivel no, no llego. Ese nivel no. Nadie llega a ese nivel. Claro, imposible. Bueno, los siguientes, señor Nemo. Pasamos a lo siguiente. Lo siguiente de lo que quiero hablar es... Org Eiyu Monogatari o... Org Hero Story. También la he visto en inglés. Tsubakuro Shibata. Muy... Ahora voy con la historia. ¿Cómo llego yo a esto? Es un manga que está en emisión. Tiene, creo que, seis capítulos liberados. Pero el concepto es hilarante. ¿Cómo llego yo a esto? Este manga es del autor de Mushoku Tensei, por un lado. Y diseños de personajes de Asanagi. Arte. Arte, Asanagi. Hermoso. Hermoso. No, el arte no es de Asanagi. Los diseños de personajes son de Asanagi. Y se nota muchísimo. O sea, obviamente, cuando ves una elfa, es... Es Asanagi. Es Victim Girls. De acá, Luján. Y la historia es muy interesante. En un mundo de fantasía, donde hay doce razas, termina una guerra. La historia sigue al sube orco Bash, ¿cierto? Que es como... El sube es como el título del mejor guerrero de los orcos. El dragón es un flaco que tiene 28 años. Tiene como un talento natural para la batalla. Y es como un animal peleando. Y luchó, nació huérfano, lo entrenaron, peleó durante toda la guerra. Un montón de gente, qué sé yo. Pero se olvidó de velar mujeres, ¿no? Porque eso es lo que hacen los orcos cuando ganan una batalla, ¿no? Claramente. Es como... De hecho, hay una escena donde termina la guerra y dice... Ah, sí que todos los orcos estaban haciendo eso. Mirá, yo tengo 28 años y todavía soy virgen. Entonces, ahora los orcos perdieron la guerra. Ya no pueden violar mujeres. Y él emprende un viaje. Hay una ley en la que... Que le prohíbe a los orcos tener relaciones sexuales. Hay una ley que le prohíbe a los orcos tener relaciones sexuales. Y el consentimiento de la otra persona, ¿no es cierto? Como si hiciese falta una ley, ¿no es cierto? Para pedir consentimiento, ¿no? Y bueno, la historia cuenta... También hay una cosa ahí que es como para poner un deadline. Que si a los 30 años... Si no debuta a los 30 años, le sale una marca en la frente. Y lo convierten en... Lo mandan tipo un escuadrón de magos, qué sé yo. Y es como una desgracia para él. Porque él es el súper guerrero, súper poronga y toda la bola, ¿no? Entonces, bueno, es la historia de Vash. Este orco guerrero que emprende un viaje hacia el mundo humano. Este... A conseguir, para buscar... Una esposa que le... Que, que, que... No me sale que le cargue. No es que le cargue los hijos. Una esposa que quiera llevar sus... Y engendrar sus hijos, digamos. Es muy bizarro porque la primera vez que se cruza... El chabón no tiene ni puta idea de la cultura humana. Y la primera vez que se cruza con dos humanas... Dice algo así como con cara de protagonista de manga yo-yo, ¿no? Es como... Disculpen, señoritas. Quisieron cargar a mis hijos. Una cosa así. Quisieron engendrar a mis hijos. Una cosa así. Y como... Y las miras salen corriendo. Dice, no, un orco me quiere violar. Que se yo. Que toque el otro. Que ahí, el chabón no entiende nada. Tiene una pixi ahí que es medio de... Que tiene ahí de companion y... La pixi le va diciendo, no, pibe, mirá. Vos no le podés decir eso a las mujeres. Vos le... Te tenés fijada primero si tiene anillo o no tiene anillo. Sí, sí. Entendí nada. Tenés que enamorar y... Entendí nada. Y todo lo es así. Entendí nada. Es una mierda, perdón. Entendí nada. Este Berser falopa, boludo, que traés. Boludo. Yo no leí Berser, pero por la forma en la que está dibujado me hace acordar mucho al protagonista de Berser. Que es como el grandote con el mandol en el espalde, qué sé yo. Es que prácticamente yo veo a Gatsu, Pac, a Griffith y la maga esta que no me acuerdo el nombre, boludo. Bueno, cuestión es que... Cuestión es que es súper bizarro. Los diseños obviamente son de Asanagi, son preciosos. Sí, hay que ver. Ese tipo de arte, ¿no? Y... Qué sé yo. A mí me hizo cagar bastante de risa. Me hizo reír mucho. Tengo una par de preguntas. Tengo una par de preguntas. Dicen que el personaje está hecho para Asanagi. El arte de Asanagi, ya de por sí, es día de día, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Este manga se centra al lado del hentai o lo utilizan más que nada como una acotación humorística? No, de hecho, no tiene... No hay gente ahí. Listo. No va por ese lado. Tiene un par de escenas. O sea, tiene contenido adulto en el sentido de que, qué sé yo. La primera página del primer capítulo es una... Claro, tiene temas, ¿no es cierto? Pero, por lo menos, los primeros seis capítulos que creo que hay publicados, que son los que leí, no tiene sexo explícito, ni nada. Tiene boludeces, como por ejemplo el tipo se levanta una vez a la mañana y se ve una carpa ahí. Está bien. No, 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 está bien, está bien. No, no, detalles. La segunda pregunta. Tiene el tema, pero no está bien. Su fuerte, ¿cuál sería? Su fuerte, ¿cuál sería? El manga este. Su fuerte es la... Por lo menos hasta ahora es la comedia, digamos. Ah, bueno, perfecto. Es un enriedo... O sea, la comedia... Hubieras arrancado por ahí. Chistes sexuales y toda la bola. Buenísimo. ¿Es recomendable leerlo? Eh, sí, sí. Yo la pasé, me cago bastante de risa, porque Bash no entiende un carajo de cómo funciona la idiosincrasia humana y él, obviamente, razona todo desde su sentido común de orco, que es completamente diferente al de los humanos. Eh, y eso está muy bien logrado. Eh, y por otro lado, está Judith, que es la humana, la rubia. Es una virga total que odia a los orcos y considera que todos los orcos son cerdos, este, inferiores, una raza inferior y qué sé yo, y resulta que ella no es nadie y de repente termina acompañando a el tipo más poronga de todos los orcos, digamos. Es un tipo que mueve la mano y la parte del medio, o sea, tipo con la espada, quiere decir. Sí, 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 no, 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 para nada. No me convence. La tapa es hermosa, con más flores no le puedo tirar a Asanagi, literalmente. A mí me encanta como artista, pero no, no, déjamelo. Te lo tomo, te tomo en lo anterior. Este es un manga que está basado en una novela ligera. Asanagi es el ilustrador de la novela ligera y si buscás las ilustraciones de la novela ligera, están muy lindas también, están muy lindas. Bueno, sigamos, entonces. Señor Urubojo, arranque usted. Eh, me puse el día con Baki, el anime. Arco de la prisión, obviamente lo quise ver por un personaje que sale ahí, esperaba, porque es argentino, voy a decir solo hasta eso. Y me llevé una decepción, darme cuenta que en el doblaje japonés no dice ni che, ni pelotudo, ni boludo, ni pibe, ni nada. Mientras que en el manga está a cada dos palabras, como todo argentino. Ah, qué bronca, boludo. Quitando esa pequeña bronca que tengo aguantada desde hace una semana. Me gustó, pero se nota que está perdiendo el presupuesto Baki, porque hay peleas que son muy estáticas, demasiado. ¿No habrán cambiado de director? Por el momento recordaba, ni idea, no me fijé quién hizo esta temporada. Pero por momentos era como ver la pelea de 17 contra Pícoro. Eh, estaba buena. De los personajes ahí. ¿Eh? Estaba buena esa pelea, la 17 contra Pícoro. Sí, los últimos dos segundos. Cuando dejaba de estar de fondo mientras tiraban golpe ahí de chiquitito. Las partes que estaban animadas estaban buenas. Bueno, los dos últimos segundos. Exactamente. Yo te podría decir que... A ver, la animación es súper estática, ¿no? Es lo que me estás diciendo. ¿Nivel Jomaso no Valkyria? Casi llegando a eso. Casi. Rosando. Rosando y nomás. Sí, sí. Como que le faltaba, no sé, perder 100 yenes más y llegaba a eso. No me molestaría, pero... O sea, hay algo detrás de esta serie que viene animando muy bien las escenas de pelea, ¿no? Tengo entendido eso. Sí, sí. Onda, es... Medio que llego a entender por qué le falta el presupuesto. Porque están tratando de ser los más fieles a los diseños originales. Onda, si viste el manga, tienen músculos por todos lados. Tienen músculos, están los músculos, los tipos. Literal, literal. Sí. Y animar eso es como... Olvídate. Mucho presupuesto. Imposible. Y te das cuenta, incluso cuando lo compré con el manga, que se amplificaron mucho los personajes. Pero a la hora de las peleas se nota que tienen que sí o sí usar muchas partes estáticas y no lo animan ni en pedo. Los únicos momentos donde se ven que animan bien es cuando ya ves el golpe muy cerca de la cara. Onda, que te hacen el plano ya con el puño en la cara. El impacto. El impacto. Después, el resto de la historia es como... Ya es su sexta temporada. Es como... No sé cómo puedo resumir de seis temporadas. Sí. Mucho spoiler también. Cuento. Lo dejo así. Me gustó. La única parte que odié fue al argentino, que supuestamente en el anime no es argentino. Es una parte de Sudamérica. Sudáfrica. Iba a decir... Vamos a ir. El latino. Sudáfrica. Sí. Paso mal. El latino, te dicen. Pero hasta... Latino. Si escuchás el nombre, decís... Si escuchás el nombre de quién es ese argentino, vas a decir... No, sí, boludo. Es una referencia hoy, hijo de puta. Decí que es argentino. Faltaba que apareciera en el mate, nada más. Sí. Y ahí tenemos una ventana en red diciendo a los uruguayos versus argentinos. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo les había mandado captura de un episodio de Attack on Titan donde apareció un mate. Creo que me acuerdo. Es el único mate que he visto en el anime. Cierto, acá no tomo el mate. Qué hijo de puta. El argentino menos argentino que he visto en mi vida. Me asesinaste, chico. No, no. Los japoneses deben investigar un poco mejor, entonces. Sí. Bueno, de esto... De esto nada más, ¿no? De esto nada más. Me gustó la temporada, pero medio que me llevé una pequeña decepción con eso. Pero cumple. Más allá de todo, cumple, ¿no? Cumple. Le doy un 8, si le tengo que resumir esta temporada. Un 8. Ah, buenísimo. ¿Cuántos capítulos son? Eh, 12, si no me recuerdo. 12 o 13. Anda por ahí. Perfecto. Bueno, vamos con lo siguiente. Vos has jugado a Gene Megami Tensei. La razón que casi hace que no llegue a este capítulo. No, no venga a este capítulo. Claramente. Eh, 5 años esperando esta entrega. Obviamente no aguanté las ganas y... Al más por estilo, legalmente me descargué la Nintendo Switch. Mi Nintendo Wii. Exacto. Legal, ¿eh? Súper legal, boludo. Se muestra todo si quiere. Obviamente, boludo. Lo tengo acá, mirá. A ver. Acá me toqué. Ahí va, ve. Ahí está. Mi Nintendo Switch. Me descargué mi Nintendo Switch. Totalmente original. Un poco chiquita. Es el Pocket. Ah, es porque está en el fondo, ¿viste? No, no, no. No entiendo la perspectiva, pero bueno. Está bien, te la he perdado. Ahora sí. Ahora sí. El problema del OBS, ¿viste? Tiene problemas. No, sí, claramente. Está flotando. No sé cómo hace. Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, hubo Joto jugando el Shin Megami Tensei 5. Juego muy hablado esta semana. Sí. Precisamente por eso me lo estuve descargando. Porque dije, de acá hasta que me pueda conseguir una Switch o salga un port a PC, me voy a clavar todos los spoilers que haya. Sí, sí, está bien. Lindo juego. Lindo juego. Me gustó un montón de cambios que hicieron. A nivel tanto mapas como ciertas partes de gameplay. Posiblemente pueda decir que es la entrega para aquel que nunca jugó un juego en el que se puedan meter de una. Ya que tiene todo lo básico de lo que sería la franquicia principal más nuevas, bueno, las nuevas mecánicas. Pero al mismo tiempo tiene un montón de referencias de las entregas anteriores. Cosa que, obviamente, si no lo juegas no vas a entender. Pero no es una, no es algo que digamos importante. Está ahí para el fanático de tiempos, ¿viste? Desde que está hace mucho tiempo. Juego RPG por turno, como todo juego japonés. Exigente. Lo estoy jugando en normal y ya me hicieron mierda en dos minutos. No, pero típico de Jimmy Megami. O sea, siempre son jodidos. Nunca fueron accesibles. No. Además, recién con el port de Nocturne en PC. Va, en PC no. El último remaster que hicieron le pusieron como un modo fácil. Para aquel que quisiera entrar y... Y digamos que... Sí. Un poco me gusta la historia, pero soy mangro. Sí. Para que se den una cuenta, den una idea de qué tan exigente es el juego. ¿Viste esas habilidades que si las usas matas al enemigo de una? Sí. En RPGs. ¿Viste que siempre hay una de esas? Sí, siempre. Bueno, acá el enemigo normal puede usar esa habilidad y siempre va a funcionar. Ah, bien. A ese nivel llegamos. Nunca hay un miss ahí. Las bolas. No. Parra mía, papu. Le velea. Bien. Horasculo, papu. No sé qué mucho puedo decir. Sí, la verdad no sé qué mucho puedo decir de esta entrega porque, siendo sincero, no estoy ni en la mitad. Ya habré jugado ocho horas y me doy cuenta que no estoy ni cerca de terminarlo. No sé, me está gustando un montón. La música es increíble, como siempre. Los diseños del prota medio que me choca por momentos. Sí, medio rancios son, ¿eh? Yo vi los dos, la versión humana y esta y... No. Sí, es como... Más o menos entiendo, de vuelta, como dije, tiene un montón de referencias de esto y el diseño y la razón viene precisamente también del juego. En los juegos anteriores. Pero no sé quién fue el que dijo, vamos a hacer este el diseño del prota. Es como medio raro. Onda, entiendo, todos los protas de la franquicia principal nunca fueron, digamos, a los yoyos primeras temporadas. Todos musculosos, fuertes, ¿viste? No, para nada. Siempre fueron normales. Si no, una persona normal. Normal, sí, muy normal. Pero acá se nota el tinte, hagamos un diseño protagonista que destaque del resto. Eso fue lo que más me chocó. Después, el resto, tanto mecánicas como el resto del mundo, parece que está bien cuidado. Sinceramente, cuando vi el gameplay por primera vez en el trailer, pensé que iba a ser un mundo abierto. Pero resulta que no, que son como mapas muy cerrados, pero llenos de cosas. Sí, no tanto pasillos. Es como semiabierto del mundo. Onda, sí, tenés como un camino que puede ir todo adelante, pero podés tomarte cualquier camino. Podés llegar de cualquier otra forma al mismo lugar, digamos. Sí, pero igual, dudo que esta franquicia se abra a un mundo abierto. Creo que no le conviene. Ya lo habían intentado una vez. Creo que fue con el MMO, si mal recuerdo. Y medio que lo había pegado, pero un día lo cerraron. Los fanáticos lo volvieron a abrir de vuelta al MMO, como siempre. Sí, sí. Más allá de eso, no puedo decir. Como dije, no llegué tan lejos a la historia. No, está bien, está bien. Para que digamos, aún sigo sin entender exactamente qué mierda está pasando en el juego. Obvio. Solo sé que un día hubo una guerra y se fue toda la mierda. Como todos los chimios. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, no entendí. Explícame de vuelta, por favor. Exactamente. Y encima es un juego que te invita a la rejugabilidad. Bueno, no digo este particular, sino la saga en sí. Siempre te invito a la rejugabilidad. Porque tiene tantos detalles a nivel argumental que por ahí te lo terminás perdiendo. Un montón de veces. Sí, no, onda. Más allá de los diferentes finales que puede llegar a tener. Pero la cantidad de detalles argumental que hay está muy perdido. Onda no llega al mismo nivel, pero es muy parecido a quien sepa hoy en día a Hollow Knight. Viste que sí o sí tenés que estar anotando un montón de cosas. Porque si no te terminás perdiendo. Si estás una semana sin jugar a Hollow Knight, no te enteré de nada. Si estás acá tres horas jugando sin jugar Shin Megami, no te vas a enterar de nada. Porque ya viniste sin enterarte de nada. Exactamente. Te iba a preguntar. Esta entrega, en comparación de las otras. ¿Qué hace bien por lo que viniste jugando? Lo que hace bien el mundo, es cómo está estructurado todo el mundo. Porque es como un mapa semi-vierto. Tenés ciertos puntos para ir, pero no es que te podés perder en el mapa. Ves un camino ahí. Y si no lo ves es porque no es el camino de acá, sino que está arriba o está abajo. Pero dentro de todo el camino sigue siendo medio lineal, vamos a decir. Bien. Y después de eso, sería la mecánica. La mecánica está bastante simplificada. Al punto de que ya en esta entrega te regalan como habilidades para curarte una vez que terminaste una pelea. O un turno o cosas así. Que en parte no voy a decir que viene mal, porque de vuelta sigue siendo un Shin Megami Tensei. Y sigue siendo jodido y sin esas mecánicas. Olvídate. Yo la otra vez en Discord pasé una captura de un enemigo que viene en el DLC de la Switch que me compré. Totalmente legal. El de otro lado. Te he invertido esto, perdón. Bueno. Hice la captura diciendo, oh mierda. Los traumas de vuelta de Noctur. Termino la captura. Hago otra captura diciendo, mierda, perdí. Y entre esas dos capturas solo pasó dos minutos. Creo que apenas un golpe le pude hacer. Típico. Típico. Sí. Onda es un juego que está bien construido tanto a nivel mundo argumental como a nivel de diseño. Dentro de todo, tanto los demonios como los personajes medios que te incitan a querer hablarles. Porque hay a veces que no te das cuenta, pero... Perdón. Hay a veces que no te das cuenta, pero te pueden llegar a tener una información ahí media escondida. Y después del futuro es como, ah, este demonio o este personaje dijo de esto y recién ahora como está reaccionando, viste. Todo este quilombo. No voy a mentir, al principio cuando empecé el juego dije, uh, acá se nota la influencia de personas. Ya me están cagando la saga. Sí, sí. Pero fue como... Pero fue como cinco segundos después dije, ah, no, no, deja. No dije nada. Me arrepiento. Siento sincero, lo recomiendo. Sí. Siento sincero, lo recomiendo. Supuestamente se está rumoreando que va a haber un port para PC. Espero que sí, porque la verdad que no quiero seguir usando la Switch. Obviamente. Hay que volver a guardar. Obviamente. Hasta es un general y no la querés usar, che. Me voy a pedirle. Bueno, amigo. Si la quisiera usar, no estaría haciendo el podcast ahora. No, no, no. Pasa que se sobrecalienta, viste. No corre bien. Claro, está limitado a 30 FPS, viste. Mirá, ya se lo ha robado. Yo quiero jugarlo de calidad. La concha, la lora. Bueno, esta es mi opinión de Jim Megamitense. Lindo juego. La verdad me está gustando demasiado. Lo recomiendo. Y escuchen el OSD porque está increíble. Justamente se iba a preguntar y... Nunca decepciona. Así que buenísima. Paso adelante vos, joder. Bien, sigamos. Yo estuve leyendo Harley Quinn blanco, negro y rojo. Esta tirada que se habían hecho de 17 volúmenes más 2 que se editan. Bueno, Omni lo editó. Lo editó en un físico como este. Lindo. De 200, de tantas páginas. La verdad que... A ver, ¿qué es esto? No, arranquemos. ¿Qué mierda es esto? Son 19 historias distintas, hechas por diferentes autores y guionistas, dentro de pequeñas aventuras y anécdotas de Harley Quinn. Algunos son muy buenos, otros son flojísimos. Pero hay una gran variedad de dibujos que vale la pena entrarle y leerlo. Yo no lo puedo vender, no lo puedo recomendar porque no es lo mejor que van a encontrar dentro de lo que es el producto de Harley Quinn. No. Está muy lejos. Yo solamente lo compré, primero y principal, porque me gusta el concepto de usar tres paletas de colores. Más que nada por eso lo compré como un material más de estudio dentro de lo que es dibujo. Y si... Después de eso, cada historia puede ser interesante de leerla y otras son muy aburridas y otras están buenas. Pero no son la gloria porque agarran cosas que es lo básico de Harley Quinn. Como que no está bien estudiado el personaje. Es una... Es normal... Perdón. Sí, te interrumpo un poco. Es normal que cada vez que... Cada cosa que estés diciendo de esto me esté acordando de Star Wars. De la versión animada. No sabré decirte. No sabré decirte. Pero podemos, si querés, podemos hacer una comparación que son diferentes visiones. Y sí, brilla más las historias que no tienen nada que ver con lo que ya se ha visto. Cuando son más originales en concepto artístico y en concepto argumental. Como mostrándote otros puntos de vista en Harley Quinn. Pero son contadas con los dedos. La gran mayoría agarran de lo que ya vimos. De, digamos... Bueno, esta piba está media loca. Tiene las doienas. Tiene una relación semiabierta con Poison Ivy. Entonces juegan un poco con eso, ¿no? Y se quedan con eso. En cambio, hay otras historias donde profundizan un poco más la relación. En algo más íntimo o algo más anedótico. Y otro es llevarlo a Harley Quinn dentro de su mentalidad. Como qué es lo que hace mal y qué es lo que significa el rojo para ella. Que de por sí empieza con... El primer capítulo de esta compilación empieza Harley Quinn explicando por qué el rojo. ¿Por qué el rojo? ¿Qué tanto significa en ella? En la que se separa la Harley Quinn y la versión psicóloga. Y la verdad es muy bueno en todo ese debate que se va haciendo. Es cortísimo. Lastimosamente es cortísimo. Pero más allá de eso, deja mucho que desear. Yo solamente lo compré para eso. A nivel artístico me sirve y muchísimo. Pero después para el resto es medio flojardí. Medio flojardí. La verdad que si uno quiere entrarle diciendo, che, me encanta el diseño de Harley Quinn. Me gustó lo que pasó en Batman Taz. Quiero saber más. O sea, quiero ver un producto que me haga un pantallazo. Este no sería el caso, desafortunadamente. Sí puedo mechar que si quieren saber más de Harley Quinn, vayan a ver la serie animada que se está estrenando ahora. Que es muy bueno. Profundizan demasiado todo el concepto y todo lo que tiene que escribir de Harley Quinn en sí. Perdón, ¿estamos hablando de una nueva temporada de la serie animada de Harley Quinn que ya había salido? ¿O de otra serie animada nada que ver? No, no. ¿Viste la nueva serie de Harley Quinn? La que está Psycho, el Hombre Barro, este que no me acuerdo cómo se llama, King Shark, Poison Ivy y ese. Bueno, ahora se va a anunciar una tercera. Creo que se anunció la tercera temporada. Así que ya trae dos para verlo. Y vayan a verlo porque es fantástico. Animación muy linda. Humor 10-10. Es bajada de línea de todos lados. Pero digamos que desarrolla muy bien el personaje de Harley Quinn. Cosa que se había pensado justamente en Batman Taz y un montón de cómics más. Pero desafortunadamente esta tirada no convence mucho. Aquel que busca conocer al personaje al 100% no lo va a satisfacer. A nivel artístico, a nivel arte, ves una gran variedad, diferentes estilos, diferentes maneras de colorear. Que son un delirio. Literalmente es un delirio. Pero yo me quedo con eso. O sea, directamente yo me quedo con eso y chao. Bueno. Lo siguiente. Digamos que como historieta es un lindo artbook. Ojo que de los 19 historias, 7 u 8 están buenos. Los otros fallan demasiado. Pero a nivel argumental. No a nivel dibujo. Así que más o menos te doy un pie con respecto a lo que acabas de decir. Ahora. Lo siguiente que estuve leyendo. Que va directamente para vos, Demos. O al menos que lo hayas leído. Es Chitose de Seto Yuki. ¡Eh! Sí. Es precioso. Este es un manga hentai. Con la etiqueta de NTR Vanille. ¿Por qué me gustó? Primero y principal. ¿Por qué me gustó el arte? Si es algo que siempre digo que está bueno en los artistas hentai. Siempre son como hacen la ropa, como hacen los fondos, como hacen las expresiones. Me sorprendió este manga de por sí. Las expresiones de shock. Tanto como la protagonista, como el otro tipo. Las expresiones de shock son re fuertes. Mientras lo vas leyendo. ¿De qué se trata el manga? Son. Es todo. Es un chico más. No es una pareja. Porque realmente nunca hubo una pareja acá. Sino que es una relación de dos personas. Que ellas vienen arrastrando en el colegio hace rato. Y esta piba va a cierto colegio que es muy prestigioso. Entonces el tipo se fuerza para el mismo colegio que va a esta piba. Entonces los dos estudian toda la bola. Encima. El primer capítulo es muy bueno. Como arranca todo. Como te va introduciendo todos los personajes. Una vez que llegan a esta universidad. Todo lo que sea. Esta piba le dice a este flaco. Que vayamos a una escuela de arte. Porque somos tres nada más. Y visitamos uno más. Como siempre ese problema que tienen los colegios. Con respecto a los clubs. Que siempre nos falta uno. Nos falta otro. Bueno. Haceme la segunda para eso. El rubio que ven allá en la imagen. Que es el hermano menor de la otra chica que está ahí abajo. Le tiene ganas a la que estamos viendo en la tapa. Disculpe porque no me acuerdo los nombres. Lo leí hace muchos días. Pero lo quise traer a propósito. Entonces. El boludo este. Compra unos preservativos. Para empezar a querer platicar. Para salir con ella. Y en. ¿Pertámonos estamos hablando? No, no. Del rubio. Ok, ok, ok. Perdón. Y entonces. Cuando llegan al aula. Dentro del club. La morocha. La morocha esa. Le dice. Ah, vos compraste esto. Y obviamente el protagonista dice. ¿Cuándo fue que lo compró? ¿En qué momento? No me di cuenta. Entonces. La mina lo abre. Sí, por curiosidad. A ver cómo es. Mira, es medio pegajosa. ¿Viste? En todo lo que sea. Bueno. Este. Vamos a tratar de poner. Un preservativo. A través. Oral. ¿No? Y ahí es donde se va. Se va por el lado de lo que es hentai. Ahí se va por el lado hentai. Lo de NTR y lo banil. No sé si lo pondría. Porque es. Depende de una cuerda. Esos tag. Depende mucho de una cuerda. Porque nunca hubo una relación. Solo hubo un. O sea. Nunca hubo una relación estable. Nunca hubo algo que concreta la relación de estos dos personajes. El tipo de por sí le quería declarar su amor hacia esta flaca. Y bueno. Pasó esto. Entonces. Esta flaca. La que viene en la tapa. Sale con el rubio este. Temporalmente. Entre muchas famillas. Temporalmente. Porque cogen más que conejos. Este tipo en todo el manga. Entonces. La. El otro tipo. Que sería la víctima. De este. De este hentai. Hace todo como un. Como un proceso. Ante la situación. Pero nunca llegando a la locura. Nunca se quiebra. Sino como que. Lo está procesando muy lentamente. Pero no se rompe. El tipo. Hasta que llega el final. Bueno. El final ya. Es polémico. ¿Por qué digo que es polémico? Porque es abierto el final. Es abiertísimo. Te da oportunidad de. De poner otro manga más. Que realmente. Mientras estaba leyendo. Y había llegado al final. Llego. Loco. Dos. Dos. Tres capítulos más. ¡Bármelo! No. O sea. Cerrá. Cerrálo bien. Cerrálo bien. Obviamente hay un. No llega a la violencia. No llega a la humillación. No va por ese lado. ¿No? O sea. Eso es lo que me gustó de este manga. Que no. No busca eso. Si no busca. Muestra una relación. Totalmente abierta. De estos cuatro personajes. Y totalmente abierta. Me refiero. Que pueden ser. Tranquilamente. Una pareja de swingers. O sea. A ese nivel. Lo que yo voy. Festejo mucho. Vuelvo a decir. Festejo mucho. El arte que tiene. Cómo dibuja la ropa. Los uniformes escolares. Los fondos. Están muy bien hechos. Casi. Casi son. Contados con los dedos. Los gentais. Que dibujan fondos. Y este. Lo que pasa es que. Lo hace muy bien. Las perspectivas. Las expresiones. Están. Detalladísimas. Por eso. Por eso mismo. Lo traje. Busquen. Otra obra. De Soto Yuki. Que vale la pena. Verlos. Apreciar un poco. El arte. En Seeker. Vale mucho la pena. No. No se encuentran. Grandes autores. En Gentai. Sí que se encuentran. Pero. Es como que apresuran todo. Para que llegue el acto. Este. Este tomo. Para que llegue el acto. Te tiene que clavarte. Treinta páginas. De historia. Y después va el acto. Y después. Dentro de los próximos capítulos. Van haciendo. Un buen equilibrio. Entre historia. Y contenido sexual. No es. Totalmente contenido sexual. Y. Por eso me gustó mucho. Por eso lo traigo. Eh. Vayan a leerlo. Está en español. En cualquier lado. O en inglés. Lo pueden conseguir. Con o sin censura. Esto es lo de menos. Pero. Realmente. Vale la pena leerlo. Personalmente. Se lo recomiendo. A todo el mundo. Ibas a decir. Iba a decir que. Primero. Bienvenido en el Torare. Siempre. A este podcast. Porque. Me encanta. Y lo segundo. Que iba a decir. Cuando dijiste lo de los fondos. Yo me acuerdo. Las obras de. Las obras de Seto Yuki. O mejor dicho. Tres obras de. De Seto Yuki. Que son muy. Fáciles. De distinguir. Porque tienen nombres en italiano. No es cierto. Que son. Acelerando. Stringendo. Y Streta. Y. Me acuerdo. Haber visto. Al menos. En dos de esas tres obras. Y si no en las tres. Las escuelas. Con fondos. Tipos súper detallados. Con caños. Con parches. Con. Tallitos. Y qué sé yo. Que van y vienen. Por todos lados. Ya sé cuál. Ya sé cuál obra. Estás haciendo referencia. Claro. Yo ubicás cuál te digo. Seto Yuki es increíble. No sé. Hace cuánto. Que no publica. Porque yo. De él. Hace mucho. Que no leo nada nuevo. Lo cual me parece una lástima. Porque el chabón. Es. Es increíble. Por ahí no sobrevivió. El año pasado. El año pasado. Estringendo. Y. Estringendo. Está adaptado. También. Al anime. Uno de los dos. Creo que es Treta. Que también está adaptado. Al anime. Y se van a encontrar historias. No me acuerdo en cuál era. Pero hay historias. Tipo. Mucho más turbia. Tipo. Con. Sí. Que se va. Que se va un poco más de la mano. Con lo emocional. En cambio. Acá no. Acá lo emocional. Se va procesando. El shock emocional. Del tipo. Como protagonista. Lo va procesando. Durante el manga. O sea. Va sentando. La realidad. A lo que está pasando. Y llega un momento. Que. Decir. Que es spoiler. ¿No? En un manga. Gentile. Es medio raro. ¿No? Pero. Hay un momento. Donde el tipo. Comprende. Al 100%. Toda la situación. Toda la situación. Y. Pero. Yo recuerdo. Yo recuerdo. Que. El. 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 él lo está procesando por eso te vuelvo a decir lo mismo él lo procesa durante todo el manga no está escrito, no te lo muestran pero el arte sí te lo dice entonces lo va procesando de a poco y después hay una situación que confirma lo que él pensaba con respecto a toda esta relación a lo que cuando sentó la base, una vez que entendió y cayó se dejó estar porque es una pérdida dolorosa pero después lo superó y eso no muchos los NTR te muestran el después el que pasa después entonces hay como un final feliz entre comillas, pero digo final feliz exactamente porque está super abierto porque deja posibilidades a más historias y en abrirse digamos que es un manga que se puede abrir a dejar el hentai de un lado y enfocarse en las relaciones de estos personajes y eso es lo que yo lo aplaudo porque o sea son muy pocos los autores que enfocan mucho el lado del desarrollo profundidad todo lo que quieras en los personajes y no y no tanto en las escenas eróticas o sea como no hubo tanto enfoque en las escenas eróticas agarró por ese lado y estuvo bien dos cositas agrego para no estirarnos mucho más primero es que me gusta mucho y es cierto que no hay tantos estos netorares corales llamémosle donde se explota justamente la relación entre un grupo de personas un grupo de personajes y no es simplemente el triángulo tradicional de toda la vida lo segundo que quería decir es que me gusta mucho también que pasa en Chitose y pasa en algunos también que la relación de Chitose con el rubio arranca medio en joda medio por accidente digamos o sea es como porque se dio digamos porque estaban volviendo con los forros y se dio así la vida Nisman exactamente o sea suicidada y me encanta me encanta cuando cuando el netorares se da no por coerción inicia no por coerción sino accidente o por una casualidad ya me volví ponerle una cosa así perfecto hablando de netorares tres horas sí sí tardaste bueno sigamos con lo siguiente muy bien capítulo 41 de dado fractal y hoy toca hablar de video girl hay un anime del 92 así que señor demo la técnica picha técnica video girl es una serie estrenada el 27 de marzo de 1992 que adapta el manga homónimo a una serie de ovas de 6 episodios la adaptación estuvo a cargo de production IG estudio que más o menos por esa época había hecho o mejor dicho o iba a ser en el futuro Blue Sea de 1994 Kido Senkan Nadeziko The Prince of Darkness de 1998 las películas que da la patada inicial a este podcast y Blood The Last Vampire en el 2000 serie de la que también ya hablábamos vayan a escuchar el podcast porque no tienes perdición el creador es perdón estoy como muy pelotudo el creador es Masakazu Katsura autor también de DNA2 ¿cómo le dicen ustedes en 1994? no sé en la 94 porque tenía 3 años pero acá lo decían DNA2 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 el próximo no sé como carajo lo como carajo se pronuncia así que lo voy a deletrear es I-S de 2002 Ice 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 Setman de 2012 el director es Mizuho Nishikubo director también de Digital Devil Story Megami Tensei 1987 Yamamoto Musashi la película del 2009 que esta esta película es de Oji si no mal recuerdo y Giovanni Giovanni no Shima también una película de 2014 el diseño de personajes estuvo a cargo de Takayuki Goto el Goto que pone la G en Production IG que estuvo a cargo del diseño de personajes de Hunter Hunter en su adaptación Hunter Hunter la vieja la del 99 Chocolate Underground la serie de de Ovas cortitos de de 2008 y Apple Seed 13 2011 la música fue compuesta por Toru Okada expositor de la banda de sonido de Dirty Pear la conspiración del vuelo 005 es la Ova de Ova barra película Ova barra película Pei Kukun el corto de 2005 que es precioso veanlo creo que dura 10 minutos una cosa así hermoso y la saga de EVE NOJIKAN de 2008 el opening es Ureshi no Namida por Toriko Sagai el ending es Anohini por Maki Kimura y tiene un montón de insert songs tiene más insert songs que episodios esta serie de Ova y bueno están en la descripción no las voy a nombrar todas porque son un montón pero con eso concluimos la técnica del día de hoy bueno perfecto gente vamos con las primeras impresiones quiere arrancar me dormí de a uno de a uno de a uno no se molestan me aburrió me aburrió eso me aburrió onda fue tan aburrida que ni putear la puedo así wow hay que dejar de malateñar serio su ojo por mi lado por mi lado quiero decir que a mi me gustó me gustó mucho me parece que es una comedia romántica destilada destilada no porque no tenga sabor sino porque me da la sensación de que está como reducida a la mínima expresión entonces hace poco todo lo que hace para mi lo hace bien los chistes el humor es divertido y el drama es para pegarse un tiro en las pelotas porque huele todo y aparte hace una transición a medida que van pasando los capítulos desde el humor cuando uno ve el primer capítulo es es 100% humor a medida que va avanzando la serie la serie va cambiando los porcentajes de humor y drama hasta que termina en un final dramático éxtasis increíble a mi me gustó me gustó mucho bien perfecto por mi lado primeras impresiones eh es medio falso decir oh a ver primeras impresiones de unos soas de un manga que ya había leído o sea directamente puedo puedo decir que eh digamos con respecto al manga y el producto en sí eh hay hay algo que no me terminó de encariñar esta serie al principio que la había agarrado el manga de video girl después de haber terminado ice acá la edición de ibrea de los 30 tomos finitos de 100 páginas de cada una que realmente es digamos que es para mí es el ejemplo de cómo hacer una comedia romántica o una obra con respecto al romance ¿no? porque también hay drama y hay otras situaciones particulares entonces yo no podía agarrar bien este tomo primero porque está dibujado antes se publicó mucho antes que ice entonces era como que no no encajaba bien el estilo es como que había envejecido de golpe el estilo de de casura viste y eso que casura dibuja como los dioses sobre todo ahora y y era como que no me podía acostumbrar pasó el tiempo y después sí lo pude retomar a leer el manga y me encantó primero porque me gusta mucho la forma de que como narra casura ya de por sí los dramas adolescentes el problema del amor y el desamor la gente que tiene interesada las personas totalmente sensibles con respecto a este tema tiene una manera narrativa que es excelente es exquisita sabe ejecutar ciertas escenas te demuestra al 100% las emociones de todos los personajes no se le oculta nada digo no se reserva casi nada y a diferencias de de ice este esta obra porque a ver el de ice el protagonista que es seto es un tipo que no tiene fracaso en el amor porque es un tipo que se enamora de una piba y la pelea hasta cuando son parejas y después la sigue peleando después como parejas los problemas que se pueden generar después de que ya son pareja establecida no y más allá de un montón de dilemas que se van presentando dentro de la serie una vez que se resuelva todo eso ahí termina la obra por eso me encanta porque es como no a diferencia de otras comedias románticas que es todo un quilombo hasta que son pareja y ahí se termina la historia es como que no flaco hay más cosas por contar todavía y y siempre el ecchi o lo erótico en Ice no es siempre está pasando sino es la imaginación del personaje porque pone entre páginas pone páginas así con bordes negros como si fuera el flashback pero no es flashback son memorias del tipo porque vuela está en la casa cae la piba de la casa de la habitación y el tipo imagina que está a nada de besarla o a nada de que se le dé no entonces por eso digamos que me gusta como lo como está hecho esa obra en esta obra donde el concepto de fantasía apremia más que la que la anterior me gustó verlo en la edad que tengo yo ¿por qué? porque muestra los errores de ciertas personas que hemos conocido o de uno con respecto al amor el bueno que presta la oreja a esa piba que tanto te gusta y entonces lo empecé a ver por ese lado lo empecé a comprender por ahí que no es tan difícil no es tan complejo o sea boludo date cuenta pero yo lo empecé a ver así o sea lo empecé lo empecé a interpretar de esa manera lo empecé a pescar o sea poniendo ejemplos de gente que conocí y hasta propios también y ahí me iba cerrando bien la historia y cómo centra todo ese quilombo o sea quilombo me refiero a los accidentes que van pasando en que esa persona gusta de otra persona bueno me escuchaste bueno me entendiste y todo eso que siempre se hace el famoso puterío bueno acá lo hace en una manera más limpia no están yéndose al pasto y digo me gustó bastante el manga el manga se parte en dos esta video girl hay creo que hasta el 15 me parece o hasta el 13 y luego hay dos tomos más que son video girl len que es una historia de otro chico con otra video girl que también estaba tan lindo pero duró dos tomos así que no sé si pegó tanto como pegó la de ahí tengo entendido de que video girl len es un el manga debe estar basado en el videojuego spin off que sacaron por eso capaz es tan corto no sabré decirte y entonces cuando vi estos ovas en esta semana dije hacía mucho que no había una adaptación bien de katsura porque las adaptaciones de katsura son agarradas con las pinzas siempre siempre son agarradas muy con las pinzas lo de Dinei está bien medio dragombolesco al final tiene un opening que la rompe un ending hermoso pero está ahí nomás viste el Yuvi ese el Mega Playboy está ahí nomás Ice tuvo dos adaptaciones horrendas una animación pedorrísima mal dibujado el estilo de katsura no la puedo recomendar el anime de Zedman es somnífero puro lo ves y te da un sueño tenés que subir el brillo porque no ves una poronga todo negro es horrible una mala época de Madhouse así que una gana de recadarlo trompada me acuerdo cuando compré el manga físico de Zedman y le dije a la mierda esto se lo diseño si no lo de Zedman es un delirio pero el anime déos mío por favor y y cuando vi esto yo dije al fin veo bien dibujadas los rostros porque está bien hay unos par de imágenes donde cuando son muy de lejos viste un plano ambiental un plano general no hay tanto detalle pero como hay mucho busto o sea me refiero a busto del parámetro o de medio cuerpo a busto de acá de los hombros o sea mostrar la cara el dibujo de acá para arriba y medio cuerpo este estuvo bien estuvo muy bien dibujados y eso es lo que me sorprendió más en este OVA los fondos son medio deja mucho que decía pero me dejás pararte ahí un segundito yo con respecto a los fondos quería destacar el hecho de que si hay fondos que son chotísimos pero en varias escenas están esos fondos tipo super claros están y los dibujos son acuarelados son fondos nivel tite cubo viste de acá robó era por acá muchacho entonces empezó hay varias escenas que tienen tipo fondos acuarelados super claritos y a mí ese fondo acuarelado me gusta mucho y generalmente son fondos si no mal recuerdo generalmente son fondos de escenas que tienen algún tipo de peso emocional entonces yo no entiendo un carajo de estas cosas pero hay algo ahí con el peso emocional el acuarelado que para mí cierra y tiene sentido y me parece que artísticamente es muy bonito yo solo me acuerdo de tres fondos el de la escuela el de la casa y el donde estaba la fuente el resto era fondo blanco bueno la fuente la fuente es un lugar muy importante porque en la fuente suceden varias cosas que son importantes para la trama y que tienen peso emocional y el de la fuente yo lo recuerdo porque me pareció muy bonito el fondo ese me acordé de otro el fondo negro del final y el cine el cine estaba bien pero está ahí nomás el cine estaba muy bien es lástima los subtítulos o sea yo lo que voy de los fondos es que cuando estaba en la casa donde más participaban los personajes un intercambio de diálogos el fondo era igual que el fondo tuyo demo todo todo puro blanco o sea no pasaba nada no pasaba nadie o sea y era medio medio vacío lo comprendo porque por ahí el presupuesto se iba más por el diseño un poco complejo de casura no es complejo sino como plasmarlo bien viste que sea igual que leerlo que no sea una adaptación pedorra o dibujada así sin ganas que eso lo aplaudo luego cuando había entrado o una vez que ya había entrado en eso digo bueno me quedo de raro el ritmo del primer capítulo me molestó un poquito sobre todo porque lo tenía fresco el capítulo el primer capítulo del manga lo tenía super fresco y porque lo leí un montón de veces y me molestó mucho el ritmo del primer capítulo eso mechándote un poco del pasado con la actualidad y encima todo medio así viste a las cachetadas sin sin un sin una pausa comprensible o sea digamos que no no tuvo una buena dirección de cómo mechar el flashback con la actualidad para mí no lo hubiese utilizado de otra manera como transiciones de de una pared a otra pared o que esté caminando por ejemplo el que pasa yo está caminando y cuando termina pasa por la parte de lo que sería la parte de la espalda mostrar la ciudad y ver a ellos dos caminando cosas así viste jugar un poco con la transición y no meter todo así de a las cachetadas como un como una edición mala pero bueno es un producto una cosita sobre eso porque justamente me gustó esa dirección si te reconozco que las transiciones son a la cachetada y podrían haberlas hecho un poquito más guaves digamos pero me gustó esta dinámica de presente flashback presente flashback presente flashback así tipo pam 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 me parece que le dio al primer episodio un ritmo y un dinamismo a mi por lo menos me gustó para mi no es que estoy cansado pero tengo el juego un poquito inflado de de que haya una escena y después termina esa escena y te muestran todo el flashback y después continúa en el presente esta cosa de de ping pong entre el presente y el pasado a mi por lo menos me gustó mucho me gustaría verlo más bien y para no compararlo tanto pero desafortunadamente como consumí primero el manga y después los ovas porque nunca lo había visto este todo el primer capítulo del manga vas viendo a jota armándose de fuerzas para confesarse a noemi pero fue o sea hace todo el chiste de esto del personaje loser que revisa todas las revistas de cómo levantar a tu chica cómo vestirse bien qué hacer la primera noche o la primera cita bueno en el primer capítulo es más zarpado eso sobre todo que el tipo se viste algo que estaba de moda parecía que era algo que estaba de moda en ese tiempo en Japón vestirse con vaqueros estilo medio vaqueros o juega algo con eso capsura con botas sí sí la estética sí medio cowboy sí medio cowboy y cuando y se me sale con el gorrito la estrella del sheriff toda esa pelotude y un ramo de flores y y quiere ir a a declararse o invitarla a salir y y no he invitado a trabajando en un barcito en ese tiempo y entonces hace un paso se ve una viñeta gigantesca que da el paso la ve da el vuelve a para atrás el paso o sea la misma perspectiva y es un cago de risa en ese sentido hasta que parece Takeshi que es el que me parece un personaje increíble me parece un personaje increíble en el manga acá está muy bien adaptado le falta un montón de cosas pero en el manga es increíble ser un amigazo importante acá le sacaron un montón de diálogos que lo hacen ver como el villano el Kira de Shoshu viste como una cosa media media loca a mi me dio esa sensación a mi me dio la sensación de que es un sociópata importante digamos un tipo bastante hijo de puta no no malintencionado pero si con malos métodos quizás yo ya después voy a justificarme que es lo que quisieron hacer acá en el Ova a diferencia del manga este entonces para mi hasta el capítulo 4 se la quería dar a Yuta fue convencidísimo claramente nunca hubo ningún anuncio no sé no sé qué regla 34 te habrás metido bueno sigamos entonces sacaron le sacaron todo el peso que tenía el primer capítulo de el tipo armarse de valor que el momento cuando pasa esto en la fuente viste que esas indirectas de declaraciones viste y sobre todo que actúa impulsivamente solamente para proteger a la piba como darle aliento apoyo por más que el tipo está no tiene posibilidad con la flaca esta este en el manga justamente acá está horrible que me dio bronca en la adaptación que fue cuando va caminando en la lluvia y dice pobre no hay con esta declaración fallida algo así no me acuerdo bien textualmente que que se fue así llorando todo triste pobrecita viste y muestran un primer plano de yo está llorando en el email hicieron para el orto porque en el manga vas viendo como el tipo camina vas dando un par de pasos un par de globos y después una página entera el tipo llorando y se te hace bosta el corazón y es o sea es lo que te va mostrando al principio un tipo buenudo que sufre de amor es es eso lo podemos resumir tranquilamente y te da pena te da pena un poco de todo esto esto lo pensé durante todo el manga hasta que llega un final hermoso increíble super épico pero durante todo el manga era como como que es como que cagada que tenga que pasar por todo esto este pobre flaco y siendo tan bueno y lo peor es que no te puedes enojar con nadie porque son un malentendido tras otro y no hay un villano en particular o algo que lo termine de romper al otro solamente porque él no tuvo las pelotas de declararse o decirlo o presentar las cosas sobre todo Takeshi que es un amigo que le da el aliento la arenga que vaya con Oemi y toda la bola se pone en un papel medio de villano pero realmente nunca lo es y es como que es lo único que te enoja te podrías enojar ante esto Soba es la situación es como decir qué situación de mierda lo que está pasando pero nunca hay contra alguien porque nadie está haciendo una malicia es interesante la posición en la que se pone Takeji de decir de decir bueno te apoyo te apoyo te apoyo dale para adelante y cuando el Noemi se le declara ok te voy a decir que sí y te voy a demostrar lo mal que la vas a pasar siendo mi novia tan mal que vas a tener ganas de ir corriendo a los brazos de Yuta eso o sea entiendo a eso iba yo entiendo la buena intención hijo de puta boludo después cuando lo agarra y le dice ¿qué pasa? ¿no te gusta? ¿por qué no intentás robármela? qué sé yo no sé o sea me encanta a nivel narrativo me encanta ahora a nivel personaje digo tremendo hijo de puta podría ser peor sobre todo hablando sí podría ser peor pero digo podría ser peor se limitó en ignorarla nada más pero nunca solamente quería quería que se desamore encima lo peor de la de la tipa esta que yo también cuando lo leí en el manga eso es tremenda pelotuda es lo de que le dice bueno estoy condenado a estar con esta persona que no me va a querer pero yo estoy enamorado de esa persona no no podés pensar así querés un poco cuando y cuando Yuta la repite en su memoria que va caminando solo a la noche por la calle y la repite en su memoria esa frase me re pegó es como hoy creo que era algo así como hoy me di cuenta de que la persona de que la persona que amo no me ama pero de que la voy a amar para el resto de mi vida una cosa así es como ah pobre chabón boludo va a ser un pseudo ranteo contra en realidad no es un pseudo ranteo pero no sé qué pensar de este tipo de personajes como Naomi estos personajes que yo no sé si no se dan cuenta si las escriben idiotas o o si se hacen las boludas porque la flaca va a pedirle consejo a Yuta todo el tiempo todo el tiempo y Yuta está ahí acompañando y remando y ayudándola y ella sigue pidiendo ayuda incluso en momentos que vos decís hasta flaca déjalo vivir no lo lastimes así hay una escena donde están paseando Takeshi y Naomi por la calle se lo cruzan a Yuta y Naomi se le acerca y le dice che estoy muy nerviosa cuando estoy sola con él ¿nos podrías acompañar un poco? está ganada sacar un rull ¿entendés? es como hija de puta ¿qué tan soreta podés ser? ¿me entendés? o sea dejá de refregármelo en la cara por lo menos no sé qué pensar de este tipo ella no sabe no es su culpa es que por eso digo sinceramente en esta serie me chuparon tanto un huevo que no tengo siquiera hay te gustó hay es super compradora desde el primer momento a mí me pareció un personaje super carismático y super querible me encanta no le diste bola tengo tatuada en la narga derecha me parece que nunca le diste bola a la serie le di bola pero sinceramente tanto la situación como la trama era como me chupa un huevo no es una serie que me pudo enganchar digamos no hubo nada que dijera ah lo quiero ver por esto era como todo esto era muy del manual obviamente por la época y precisamente por eso yo estaba así de cuando termina esto sin embargo hay algo que no es de manual y que a mí me gustó no sé si me gustó hay un detalle que no es de manual y es que y es justamente esto que que damos antes de cuando Takechi le dice a Naomi no se llama Naomi no sé por qué le sigo diciendo Naomi me sale Naomi parece que alguien le prestar atención cuando cuando Takechi le dice a Naomi este anda y habla con Yuta y Naomi le dice esto lo voy a armar por el resto de mi vida etcétera y que se yo realmente en este tipo de 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 comedias románticas lo que lo que más se suele ver es que Ay ayuda a Yuta a que Naomi se enamore de él y llega un punto en el que Naomi se enamora de Yuta pero para ese entonces Yuta ya está enamorado de Ay y la rechaza ¿no es cierto? es como el genérico o lo que más se ve o lo más habitual me gustó que en este caso no sea Yuta el que rechaza a Naomi sino que después de todo Naomi al final le dice no mira yo lo amo a Takechi aunque sea un sorete y eso me gustó me pareció un lindo giro de 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 eso me gustó me pareció un lindo giro del 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 de de lo genérico que hay dentro de las comedias románticas aunque relativamente también es cierto que a mí le quita un poco de peso a la relación de Yuta con 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 hay digamos porque es imposible pensar que Yuta elige hay como una especie como por descarte digamos como bueno Moemi no me dio ni tronco de pelota me terminó rechazando pese a todo lo que le dijo Takechi y bueno siempre tendremos hay como que para mí le quita un poco de peso a esa relación igual me gusta el descarte ese no si lo pusieron así en el en el en el anime desafortunadamente tiene esa traducción como que bueno no me da buena vitamina me voy con esta viste en el manga es como un poco más de más sutil no es como el hijo está por descarte sino es como que el tipo se centra cae ante la realidad que no va a tener posibilidades con como Emi Moeni como mierda se creía Moemi ahí estamos este y era como darse cuenta de todo el sufrimiento hasta decir bueno más allá de todo de todo eso hay una persona que está al mismo nivel que yo que está apretando la oreja que la consola la que le da consejos y era como que ahora más que nunca la necesito porque necesitamos hablar de esto era común no textualmente así pero iba por ese lado en el manga era como que quería llegar y darle un abrazo por todo lo que ha hecho ahí a y bueno lo que pasa directamente a los ovas que por eso digo estaba bien hecho esta adaptación dentro de lo que es la adaptación en lo que te quiero contar dentro de seis capítulos pero no eso significa que sea una buena adaptación desde el manga desde la obra original sacar un montón de cosas ese es como el elefante en la habitación es como la obviedad que no estamos mencionando en ningún momento video girl ai es un manga que tiene más de 100 capítulos y son como te dije son 140 y tantos y lo que adaptó estos ovas son los primeros tres volúmenes nada más 15 volúmenes capítulos 131 si bueno no adaptó casi nada hay más hay una escena del primer tomo donde ellos salen por primera vez como cita nada que ver con lo que se mostró acá en el ova que yo está haciéndose el boludo haciendo bueno como que cae en la ficha que está saliendo con una piba y es como ah no estoy saliendo con una piba puede ser mi primera cita y así de revojo le mira el culo ahí y ahí dice ah ya estás viendo la personalidad de ahí me encanta pero bueno la cuestión era esa es que están adaptando tres volúmenes en seis sovas y es como bueno a cierto punto es entendible que haya cosas que tuvieron que sacar y cosas que hayan tenido que recortar o cosas que están mucho más desarrolladas en el manga lo cual es súper lógico entiendo pero dentro de los seis sovas está bien el video de club está tal como tiene que ser el pedo espacial ese que está en otra dimensión también es así el viejo ese es tal está todo bien o sea en ese sentido está todo perfecto si es que a veces medio que se malinterpretan las cosas si no lo tenés el manga encima o si no lo has leído los sovas quedan un poco medio malentendiendo la situación así como lo que dijiste como en el caso de que siempre necesita de Yota para poder hablar con este pibe o que le dé consejo que le llame a a las altas horas de la noche para para que prestes oreja y toda la boludez te pone un poco en esa situación de ah sos una hija de puta me vení le metes el dedo y así y así y hace lo que vos quieras y y lo de Takeshi queda como una especie de sociópata pero es pero lo deja bien en claro en el momento cuando tiene la charla con Yota o sea toda esa pausa de él y sobre todo cuando la llama a Moemi y no la atiende porque el teléfono ocupado cuando cuelga así y se queda riendo pero riendo como que en el punto de decir mira hasta donde voy a tener que llegar para que sacarme de esta piba de al lado para que se desamore o sea es o sea cuando lo vas viendo toda esa falta de interés lo hace recontra propósito por eso cuando la ven cuando lo ven a Yota le dice che cuando quieras sacamela no me voy a poner y Yota obviamente es hinchada la bola porque quiere proteger a esta flaca más allá de de su amor también la quiere proteger como amiga y digo y digo si es entendible que reaccione de esa manera como tiran toda la mierda pero hijo de ramí puta tenés una mina que vale hora y le haces esto y y es como que eso lo yo lo adoro cuando lo escriben así a esto a lo que yo voy a lo que no dije antes por respecto es a las comedias románticas a mí lo que me gusta cuando los personajes son algo que no sabes qué mierda va a pasar o sea son es el buenudo que siempre aprieta la oreja pero un día se va a cansar un día se va a cansar y vos decís realmente un día se va a cansar realmente va a tener esa actitud lo va a procesar va a llorar va a romper se va a quebrar un montón de veces pero se la va a agarrar con la piba alguna vez jamás es que la escena en la que le cuelga el teléfono fue un stop yo la interpreté como eso fue como ah no puedo más no puedo seguir ayudándote me duele demasiado truco pero no no dice nada no dice nada no 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 es que por eso la escena por eso la escena es tan fuerte porque te muestra no te cuenta no hay diálogo no hay nada ¿me entiendes? es ella hablando y él colgando un teléfono y lo siguiente que se ve es un plano cenital de él apoyado en la mesa ni siquiera te muestra ni siquiera te muestran la cara te muestran que está apoyado en la mesa sumiendo que le cortó el teléfono a la mina de la que está locamente enamorado y a la que hasta ese entonces le había sido incondicional esa escena me parece hartísima me parece hermosa en otra palabra sería como una especie de progreso como que diste ya al fin flaco diste el primer pie luego lo de ahí que tiene como ese rol de personaje humorístico viste pero a la vez es un personaje muy importante en todo lo que está pasando porque es un pie la tierra ayota en toda situación es la primera persona que no solamente le rompe las pelotas sino que es un personaje que lo escucha hace todo lo que puede pero también se caga en la trompada cagado por tres y va teniendo y se va desarrollando una relación de a poco y no se apresura la el sentimiento hacia ahí es por bueno ya sabemos la videocasetera andaba para la mierda y arruinó el 50% de lo que era ahí como se había creado entonces era como una especie de virgen ante la situación y era como la primera persona que se topaba y y entre eso se va dando la relación y en ningún momento sentía que se forzaba porque yo temía que no toba el la relación entre ellos dos iba a ser como un paso de tren así de golpe y está bien lo justifican en él creo que en el capítulo número dos o la relación de yo dos o el capítulo tres no recuerdo pero bueno recién ese interés lo ves en el capítulo dos o tres no lo ves en el primer capítulo eso me pareció perfecto porque las obras hoy en día ahora como andaba todo bien listo flechazo automáticamente pero acá es como que se va va dando el espacio yo no puedo yo no puedo notar que si fue rolleado esto pero pero tengo un motivo el por qué pienso que está rolleado esto y es por el simple hecho de que la flaca no interactuó con ningún otro flaco onda si está bien entiendo la lógica de bueno hay una razón de por qué solo con este flaco y toda la bola pero seamos sinceros si agregas a cinco personajes masculinos más seguro que cae con el prota bueno aparte por el hecho de ser el prota onda acá no lo vi más que otra forma de decir y si se enamoró de él porque con qué otro iba a salir o sea y por qué entiendo y por qué entiendo lo que vas onda yo no puedo evitar sentir que es forzado y si está bien a nivel argumentar es forzado eso no hay con qué darle pero es una creación hecha para consolar un hombre roto o sea son creaciones estas pibas son creaciones para un solo un solo hombre y si hubiese puesto a otro personaje no iba nunca iba a haber otro interés o sea se rompería la lógica de la de la creación el motivo de que están hechas se rompería eso no tendría sentido si tendría sentido porque ay ya estaba rota ella en la misma programación te lo dice ella no se puede enamorar pero por venir mal de fábrica se enamoró en resumen no era necesario el prota pero se enamoró no era necesario en el sentido si pero no por el hecho de que el prota hizo que se enamorara hay un problema de código que tiene la flaca que literalmente hizo que pudiera amar ahora la razón por la cual la malprota es por el simple hecho de que no hay otro flaco al lado yota tiene estas demostraciones de afecto tan japonesas como la comida que hiciste es un asco pero me la voy a comer igual porque invertiste un montón de tiempo en hacérmela y mira te compré un vestido y todo ese tipo de cosas tiene una serie de demostraciones de afecto si hay que terminan desencadenando en hay enamorándose de él está arrullado está arrullado o sea objetivamente sí está arrullado pese a estar arrullado entiendo que está arrullado porque son seis episodios nada más y pese a estar arrullado yo no lo sentí antinatural yo no lo sentí sacado del culo es porque te la ves venir desde el primer episodio si viste comedia romántica antes de esta es como sí obvio pero no lo sentí antinatural yo para nada yo sí onda de vuelta me estás mostrando esta flaca que por salir precisamente de la videocasetera rota ya no es la misma I que tendría que haber salido porque la I original era una flaca con pecho enorme que sabe cocinar que le iba a dar un amor incondicional al flaco y resulta que la que salió es todo lo contrario ahora argumentos acá es que me están dando que la I se iba a enamorar sí o sí porque así estaba programada ella y no la verdad es que no ella iba a dar iba a hacer entre comillas darle afecto pero no significaba que lo amara es como si me dijera tomar una muñeca inflable ella te va a amar por el resto de tu vida sí claro pero no es a eso es a lo que voy me molesta mucho el hecho de que hay a pesar de que esté medio defectuosa para decirlo sí 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 no sé no usas la palabra está perfecto en vez de aprovechar el tiempo a intentar hacer algo que está fuera de lo común sí o sí está obligada a hacer lo de siempre y al o sea a lo que está programada y al estar programada y a intentar hacer que darle el apoyo al prota se termina enamorando cuando yo no puedo evitar pensar el hecho de por qué necesariamente tenés que hacerlo entiendo tu programación entiendo toda la bola entiendo que te queda un mes de vida pero si ya dejaste de tener esas funciones básicas ¿no te dan ganas de hacer otra cosa en ese mes de vida que te queda? y que se de enamorarte el primer flaco y a dónde y a dónde lo llevarías la serie si fuera así me hubiera gustado ver cómo ahí empiezo a disfrutar mucho de la vida pero no darte del tipo ah me quedo un mes de vida tengo que vivirla al máximo porque no me va a quedar de otra sino más bien ella al disfrutar de la vida darle la motivación entre comillas al prota de decir mira boludo te estás amargando y te estás arruinando un poco la vida por esta flaca hay un montón de cosas para vivirla tenés un montón de cosas para seguir adelante no te quedes encerrado ahí salí de ahí explora otra cosa que no sea solo el mundo de la flaca alrededor de la flaca mejor dicho me hubiera gustado que la serie hubiera encarado para ese lado en vez de ser un ah la estás pasando mal porque esta flaca la flaca que te gusta está saliendo con tu mejor amigo viste y bueno ponele huevo y trata de confesártelo a pesar de que no tenés oportunidad es como por esa parte no a mí no me enganchó la serie onda de vuelta sé que te liste el manga yo no me lo leí el manga estoy agarrándome de los bobas y de los pocos no no estamos agarrando de los bobas yo estoy haciendo una comparación para o sea eso me hubiera gustado ver si lo que vos estás diciendo en simple en simple palabras es que hay o ese agarrado a Yota y a vivir la vida entre ellos dos en vez de seguir la que le sigue prestando el oído la que la consuela y que tenga que clavarse un montón de situaciones con respecto a lo que está pasando con la con la piba que le gusta más la relación de ellos dos que estén los dos viviendo más allá de la vida el problema que está muy bien y está perfecto las cosas que decís pero la mina más allá de que sale un poco mal de fábrica por la videocasetera la nerfearon digamos un montón de capacidades de ser más delicada le nerfearon los pechos le sacaron la capacidad de hacer la comida todo eso rompiendo la balada de hace media hora perdón pero todavía tiene cosas de la programación que tiene que hacer todo lo posible para calmar la angustia de Jota pero no sabe cómo hacerlo porque cambiar la angustia o digamos tranquilizarlo emocionalmente todo lo que sea pueden haber millones de posibilidades pero nunca ella se pone en un plan de qué mierda tengo que hacer o cómo qué es en ningún momento muestran algo muy una indicación de qué es lo que tiene que hacer ella ella dice tengo que hacer algo para calmar a este pibe que no tengo ni idea no se me cruza ni dos palabras el tipo le demuestra afecto le demuestra cariño siempre cuando hace algo ella a él a Jota entonces Jota le devuelve su cariño a su manera comiéndose la comida comprando le equicosa toda la boludez pasarla bien toda la que usted quiera pero en ningún momento yo veo que digo un exceso lo otro es que hay se pone en plan se pone en plan del principio de que Jota tiene que salir con Moemi sin haber sentido algo su primer plan fue ese el hacer todo lo posible para que salgan los dos luego con el tiempo ahí descubre realmente como el Jota como persona que Moemi no la ve entonces se empieza a enamorar es entendible es entendible que vos lo dirías que empiece todo rullado todo lo que quiera bueno son 6 ovas y tiene que hacer 6 ovas no estás ni en pedo 3 3 tomos ni en pedo y ni siquiera bien ni siquiera comprensible pero sacando un poco de eso yo le puedo decir si está bien dentro de lo que quiere contar el ova porque el ova por más que la serie diga se llame video que todo gira alrededor de pero zarpadamente y ahí tiene muy poco muy poca participación en pantalla eso me voló muchísimo pero digamos lo que realmente el ova quiso contar lo hizo bien puede haber sido mejor podría haber sido un poco más comprensible si obviamente eso no lo vamos a negar no igual no me parece incomprensible yo no leí una página del manga y la verdad es que qué sé yo no me parece incomprensible para nada yo tampoco de hecho es más ni siquiera hace falta ni siquiera me hizo falta entender que me dijeran quién es el colorado o por qué qué es ese videoverso o qué carajo es el videoclub qué pito toca puto exacto exacto asumí que son cosas que existen desde ese universo y pude disfrutar de la obra completamente sin ningún tipo de explicación no me hizo falta pero quería volver a lo que decíamos antes y es que justamente porque ahí es defectuosa termina siendo permeable a las demostraciones de cariño de Utah y enamorándose de él porque ella está programada para no enamorarse pero como la videocassetera está rota se termina enamorando digamos o sea yo le veo sentido para mí cierra para mí tiene lógica no me parece una locura pero bueno a lo que voy es que y dejando de lado eso repito lo que decía antes me gustó la forma en la que metieron cosas y yo dije quién carajo es este chabón y terminó el OVA y no me hizo falta una explicación de quién es el chabón y se entendió todo perfecto ese tipo de cosas me parece que son un gran sí ¿qué más te puede decir? no hace falta no hace falta que me diga más no me dijo nada no te dicen ni siquiera te dicen el nombre del Colorado se llama Rolex hablan de dioses hablan de dioses y toda la bola ¿qué carajo? no me importa no es relevante para la trama exactamente es relevante saber que hay dioses ahora todo el contexto de los dioses y qué sé yo ¿sabes cómo me he hecho pan huevos? pan huevos dioses realmente o es no sé la Matrix un multiverso o una joda para Tineri me he hecho pan huevos y eso ¿qué tal Marcelo? ¿entendés? ese tipo de cosas me gustan o sea gustan no puedo creer que esté diciendo que me gustan pero me llama la atención de que no me esté haciendo ruido me parece que el OVA lo hace bien porque a mí ese tipo de cosas me hacen ruido yo soy un tipo que quiere saber cómo está construido el mundo y todos los detalles y sin embargo acá no siento la necesidad de saber y eso me da a pensar de que está bien hecho y el fuerte de la obra justamente lo que te decía de vuelta como dije a mí no es un OVA que te diga que es mala pero a mí no me atrapa no logro conectar ni con el mundo ni con los personajes ni con la trama es como no tiene nada de lo que yo busco ¿qué puedes decir con una obra que no ya de por sí estamos el paredo para vos? sí onda comedia romántica no es mi género que vaya a buscar no es ni mi quinto género me he visto onda me he fumado hasta H2O que H2O lo único que te puedo rescatar son las tromparas que le dan a la mina al final porque la única mejor parte animada pero acá es como no no me está importando los personajes no logro hacer que los personajes me importen lo suficiente sí no resuena con vos sí onda bueno la flaca que te gusta le gusta a otro tipo y bueno capo anda a buscarte otra yo qué sé ¿sabes lo que pasó vos? porque vos nunca te esperan soñar me entendés no no me fraccionaron pero vos un tipo fachero carismático vos no sufriste en el amor viste como un servidor me entendés para mí pasa por ahí imaginate con todo que fuiste un ganador no resonaba con estas cosas es así imaginate si una persona que no me conoce y solo y solo me escucha por el podcast imaginate que diga quiero salir con vos a la cocina rojale acá la personalidad viste del podcast se lia nomás y es algo así algo de verdad hay ahí onda de que vaya a la cocina la flaca te dije algo de verdad hay ahí dije no sé si conviene seguir indagando está en vos está en vos que me vino esto que me quedó de lo que decían antes de que estos sobas adaptan los tres primeros tomos del manga cual me da pensar a mí porque a mí los sobas me dieron una sensación de cierre tipo o sea que carajo que hay que más me pueden contar después de todo lo que ya me contaron en el manga uff uff o andame tele es lindo el formato de el formato japonés ¿no? el original de como es la sobrecubierta un lindo dibujo una tapa todo lo que quieras cuando sacas la sobrecubierta la parte interna del tomo es un videocassete en la que tienen la parte de atrás y adelante detalle muy hermoso está lindo es un lindo trabajo que tiene detrás realmente si es una invitación digamos estas publicidades largas para que leas el manga si anda y es más está muy bien para está muy bien haber visto estos sobas y después yéndote al manga porque si hacías la comprasión como yo hice antes hay cosas que me hicieron mucho ruido pero hasta que digamos dije dejá de comprarlo míralo como producto de ovas y concéntrate en lo que te quiere contar bien perfecto entonces me concentré en ese estilo y listo y ya está perfecto y lo disfruté a su manera no me presionó lo mejor pero tampoco no es lo peor y cuando lees ya el producto en sí ahí entiendes un montón de cosas que obviaron por falta de tiempo y te termina encantando el doble y si vos decís que más me puede contar un montón de cosas te lo puede contar más allá y van aprofundizando un montón la psiquis de cada personaje en sí perfecto pero a lo que yo iba es que a mí no me parece una publicidad larga porque a mí el oa me dio sensación de cierre siento que es una historia que arranca y termina si quieren discutimos cómo termina a mí me da la sensación de que no me está vendiendo el manga arranca termina y me voy conforme por la forma en la que vos KM hablas del manga siento que voy a terminar disfrutando más el manga que la misma jova es más siento que si leo el manga ahí sí voy a tener una razón para odiar los oa lo más probable a ver yo no trato de vender a nadie un producto yo no trato de venderte porque yo más allá salvando las distancias a mí me encanta más acaso casura por millones de razones que tengo yo puedo ser que puedo condicionar a alguien a través de mi gusto yo no puedo decir que por no te quiero vender nada estamos en ese sentido yo lo que digo que hay un montón de cosas que obviaron de este producto que el manga está y está perfecto está perfecto y el manga funciona desde 10 y te va a encantar todos los personajes en sí por eso dije que lo de Takeshi es un gran personaje que acá fue mal interpretado como alguien alguien cuidado alguien como y realmente no lo es o sea quien es un mal personaje es un personaje que tiene un carácter totalmente diferente a lo que se viene acostumbrando y a mí lo que siempre digo y defiendo con respecto a las obras originales de casura que hace personajes tridimensionales en el sentido que vos nunca te esperás sus reacciones sus pensamientos sus charlas hay capítulos largos en Ice donde el prota habla con su mejor amigo capítulos largos contando qué es lo que había pasado con tales personas así como te juntás con alguien que le estás contando que te estás enamorando de una chica o que saliste con tal persona y todo eso bueno te muestra eso te pone un poco más a la realidad no es real la obra pero te pone como esto puede pasar yo puedo hablar con alguien contarle todos mis desamores o lo que está pasando con mi pareja o lo que hicimos o contar che el otro día pasó esto a ver contame y le empezás contando de a poco fuimos a un bar pasó esto llegamos a la casa queríamos coger y no sé nos entraron a robar o sea con remate así medio raro y pasan esas cosas a eso a eso es a lo que voy o sea que lo pone bien lo hace en una linda manera después que lo leas te guste o no bueno vos eso que es lo que está buscando y cuál es lo que te gusta no es así a lo que voy con la forma en que me lo vendes no es tanto el hecho de le estás tirando flores sino por lo bien que estás hablando del manga en comparación a esto onda si o si va a sonar como me lo estás vendiendo a pesar de que no es tu intención si onda estás remarcando mejores puntos del manga que del mismo OVA exactamente la comparación va a ser inevitable si la comparación es inevitable por eso prefiero como dije antes prefiero que la gente vea los OVA antes que vean el producto original porque puede salir un uvo ojo súper ardido como diciendo estos OVA son una remierda no adaptaron el 100% se cagaron en esto se cagaron en lo otro o puede haber una persona neutra como yo como diciendo ahí sí hicieron todo para la mierda pero dentro de lo que hicieron está bien porque podría haber sido lo peor del mundo y te lo digo porque lo tengo medio fresco el manga podría haber sido lo peor y podría haber sido un yamanquin o sea entendelo podría haber sido un yamanquin algo que va tanto a las chapas y vos decís no entendí una mierda ejecutó todo para el orto te redoblo te redoblo la apuesta podría haber sido Domestic Nakano yo hablando de como se llama aquí estamos hablando de una obra romántica buena bien hecha con personajes tridimensionales no planos súper burdos con diseños súper genéricos sin nada que destacar con cosas que no va por ningún lado dejá de joder de tu obra de esa obra de mierda que la seguís recomendando lo leí me pareció lo más pedorro que he leído en mi vida ¿a dónde leí? ¿leí hasta la mitad? ¿cuánto más querés que leí boludo? no puedo estar leyendo todo lo leí hasta donde llegué y digo no esto es una cagada no puedo perder más tiempo en esto pero bueno ¿qué querés? ¿más tiempo no puedo darle boludo? si es una mierda no, no, no no estoy diciendo que le dé más tiempo no estoy criticando cuánto leíste o dónde dejaste lo que estoy criticando me lo voy a guardar para mí bueno vamos con el final vamos con el final había dicho Demo que ah pensé que el final de la serie y bueno ya se entendió todo habíamos tirado la conclusión todo de golpe al menos que querías decir algo más al menos que querías decir algo más puedes decirlo ahora cito textualmente a Demo del pasado dice en el episodio 6 el rojo que es este este pibe Rolex no es cierto dice que las video girls deberían ser ideal inalcanzable me parece que acá está el mensaje central de la obra la idea es así como ahí viene a reconfortar a Iota la obra viene a reconfortar a la audiencia otaku con una historia donde ese ideal inalcanzable es finalmente alcanzado no sé fue una cosa que se me ocurrió cuando estaba viendo el último capítulo y me gustó nada eso no quería irme sin sin decirlo bueno perfecto tenemos algún comentario lo leemos ahora o el próximo programa por mí el próximo programa no sé si recopilamos comentarios ahí uno es largo muy largo sí pero no 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 nos quedan nos quedan 10 minutos no no te lo puedo hacer 10 minutos con la metrabas olvidate no no perfecto entonces lo hacemos para nuestro programa entonces yo voy a contar lo que vamos a ver para el próximo programa va a ser una película del 2008 se llama Hells no qué es eso KM Hells Hells Angel es una película de casi dos horas hecha por la gente de Madhouse que animación super bizarra todo bocetead así colores planos una locura vayan a ir la vean búsquenla que lo recondravale gustan estas cosas extrañas que traes el capuzoto del anime KM aquí hijo de puta bueno me dijo peronista el forro bueno vaya cerrando señor les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales en twitter en facebook en instagram que nos pueden escuchar que nos pueden escuchar en itunes en ibox y en spotify que nos pueden ver en youtube en diferido o en vivo cada 15 días en twitch todas nuestras redes sociales están en la descripción y creo que no me olvido de nada despedidas y nos vamos nos vemos nos vemos por gente esto fue el episodio 41 de Dado Fractal nosotros nos vamos pero no sin antes recordarles que los queremos de todo corazón chau no sin antes no sin antes Hey, hey,抱き合った悔しさも抱き合った望みも 今まで通りさ 今まで通りさ 君のために生きて生きて 共に共に離れはしないよ You make me so creepy いつも一緒さ Its the line of blues ご視聴ありがとうございました